Bueno, lo primero antes de empezar a valorar el partido me gustaría darle las gracias públicamente a Arturo. Ha hecho un trabajo excelente, posiblemente no se haya reflejado numéricamente en muchas ocasiones, pero nos ha ayudado mucho en el juego y en partes tan fundamentales para mí como son dinámicas de equipo y de grupo. Ha sido un chico tremendamente honesto que desde el primer día encajó en el equipo a nivel personal como un guante y lamentablemente termina su contrato temporal y tiene que irse a buscarse otras posibilidades. Le deseo lo mejor como jugador y como persona, se lo merece de verdad. Nos ha ayudado muchísimo y lo hago en mí o particular y creo que también en boca del club. Y luego, bueno, el partido, ojo, estoy súper satisfecho. Yo creo que hemos hecho un muy buen partido. Nos ha apostado al principio déficit importante en el rebote. También ellos cargan tremendo con muchísimos jugadores, cuatro jugadores al rebote ofensivo. Tuvimos problemas para controlarlo en un principio. Eso nos creó una cierta desconfianza y cuando a lo demás la norma es casi una regla en el baloncesto. Cuando hay un rebote ofensivo es más fácil que danote un triple y ellos lo hacían. Nos costó mucho meternos anímicamente en el partido. Cuando subimos líneas y la segunda rotación nos dio un plus de agresividad. Bueno, creo que mejoramos y luego creo que el planteamiento emocional del equipo ha sido excelente. Han estado todos tremendamente intensos, siendo responsables de cada uno de los que nos jugábamos porque lo sabíamos y estoy muy satisfecho. Muy, muy satisfecho. ¿Qué se te pasó con la cabeza al final del primer encuentro? ¿Qué pensabas? No, yo de verdad no soy una persona que me ponga nervioso. Creo que si estás muy nervioso no encuentras soluciones y las encontramos jugando con Cole mucho tiempo y con Acey que ha estado excelente hoy, excelente. Eso nos permitía cambiar en todos los bloqueos, en todos los bloqueos directos y nos dio un plus de agresividad. Leímos muy bien las situaciones de ocupar espacios, de que ellos no hubieran situaciones claras de uno contra uno y salvo pequeños pequeños errores en cuanto a pérdidas que ellos al final conseguían jugar al contraataque, no hemos cometido tácticamente demasiados errores, salvo al principio, al principio tuvimos un déficit en el rebote defensivo. Y bien, estoy contento, tengo una tranquilidad muy grande porque hemos trabajado muy bien durante la semana, no hemos dejado que nos afecte un mal partido como el que hicimos en Bilbao, estuvimos bien y nos hemos recuperado. Y estoy muy satisfecho con eso. ¿Tengo que dar la sensación de que a la Berri querían correr y a vosotros no querían nada más de eso? Bueno, ellos tienen, vamos a ver, a la Berri corre, a nosotros también nos gusta correr y a nosotros no nos viene mal correr contra a la Berri, ¿por qué? Porque ellos cargan el rebote ofensivo con cuatro jugadores. Si te cogen el rebote te quedan muchos problemas, pero si no te lo cogen tienes muchas opciones de correr. Y nosotros a través del rebote y de las recuperaciones hemos conseguido correr y ha sido lo que nos ha dado esa sensación de que no necesitamos ir siempre a situaciones de cinco contra cinco en medio campo para anotar eso para un equipo es fundamental. Y hemos conseguido hacer situaciones de uno contra cero, dos contra uno, incluso con alguna mala lectura que parecía que podíamos anotar en contraataque y no hemos sabido leer porque teníamos que haber aguantado un poquito más, pero bueno, ese tipo de errores no me desagradan si están dentro de la filosofía de lo que queremos ser como equipo. ¿Le han dado 28 minutos? ¿Muchos de ellos por obligación a DJ Saab? ¿Cómo lo has visto? Bueno, DJ está ahora en un proceso de encontrarse bien físicamente. Él sabe que tiene que hacer un esfuerzo muy grande hoy de mantener rotaciones de bastantes más minutos de los que puede dar por la falta de Nico. Él lleva unos meses sin jugar situaciones de cinco contra cinco y aunque él físicamente se encuentra bien y estuvo entrenando muy duro, el ritmo todavía no lo tiene. DJ será, yo creo que ahora mismo está a un 50 o 60% de sus posibilidades, pero pues será inminente que en un par de semanas se encuentre mucho más fresco. Él no tiene, es un jugador que necesita muchas patas y ahora no las tiene porque tiene mucha carga de trabajo y se siente pesado a la hora de competir. Bueno, estamos tratando de hacer un trabajo específico para él para que se encuentre lo más fresco posible. ¿La salida de los clubes no significa que vamos a ver la llegada eminente de los Juta? Bueno, a Andy todavía le queda, no ha entrenado ni un solo día todavía, o sea, no ha entrado a hacer ruedas de tiro, ni siquiera a hacer cinco contra cero. Yo creo que es consciente de que lo necesitamos y yo como entrenador y el club necesitamos de Andy. No vamos a precipitarnos, vamos guiados por lo que nos digan nuestros médicos y guiados por las sensaciones personales que tenga para empezar a ayudarnos un poquito en el entrenamiento del día a día. Pero piensa que para que un jugador compita necesita tres, cuatro entrenamientos al 100% de sus posibilidades. Y eso todavía la semana que viene me cuesta verlo. Pero vamos, estamos subiendo el nivel y va mejor. Lamentablemente nosotros no tenemos una semana entera de trabajo porque jugamos miércoles en Gorense. Entonces, bueno, eso nos resta posibilidades para otro partido. Vamos a ver, no vamos a forzar situaciones, pero vamos a apretar un poquito. ¡Gracias!